Hola amigos y amigas, soy César y esto es Viajero del Mundo En este video te muestro como venir a las playas de Barú en Cartagena de Indias De forma económica, como lo vamos a hacer barato para que tu también puedas venir a este super destino Que es muy cuestionado en estos momentos, pero te enseño todas las técnicas que he utilizado Para que este viaje sea inigualable, sin duda es inigualable y disfrutar de estas playas lo es Viajero del Mundo Viajero del Mundo Aquí empieza la aventura, 8 y media de la mañana en la plaza frente al reloj Ya que vamos a tomar un bus que nos lleve por 35 mil pesos a Playa Blanca por nuestra cuenta Este bus es de Experiencias Cartagena Hemos visto varios servicios que nos ofrecen o varias formas de poder ir Y la forma más económica y segura que yo encontré fue este de Experiencias Cartagena por 35 mil pesos Este bus nos ha llevado hasta el ingreso de Playa Blanca Aquí vamos a ver el letrero que seguramente lo hemos visto en muchos otros videos Y vamos a llegar hasta el ingreso Aquí todo el recorrido que vamos a seguir Una recomendación, vayamos con zapatillas Porque la bajada es muy accidentada y es importante nuestra seguridad Otro dato es que nos van a vender absolutamente de todo Solamente sigamos nuestro camino sin hacer mucho caso Sigamos viendo este video y les informo Cómo es que hicimos la contratación y todo lo que hemos comido Estamos llegando a Playa Blanca A Isla Barú O Península de Barú Esa vamos a verla más adelante ¡Gracias! 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 Hemos llegado a Playa Blanca a Isla Barú, o península de Barú. Miren qué linda la playa. Vamos a estar aquí un día y a disfrutar. Miren qué linda la playa. 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 para comer. Estamos en la península de Barú. Si te está gustando este contenido, sígueme en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Viajero del Mundo Perú. En Instagram como Viajero del Mundo Perú. Y en YouTube como Viajero del Mundo. Me olvidaba. En TikTok como Viajero del Mundo Perú. Mira este maravilloso mar. Estamos en la península de Barú. Seguimos recorriendo Cartagena de Inglés. Vamos a ver el atardecer porque nos quedamos hoy día aquí en las playas de Barú. Seguimos en Cartagena de Inglés, Colombia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!